Bueno, ya estamos. ¿Cómo está la suegra? ¿Cómo viene la foto de la suegra por la billuya? Porque yo quiero ver si están mandando, porque si hay... No, siete fotos, no. No, 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 no. Yo al mejor postor y vos con esa plata... Ah, bueno, a ver, con esa plata... Esas son... ¿Y se hacen las copadas? La nuera... Ah, son consuegras. Es como yo con la Marita. Claro, yo con la Marita me llevo bien. Eso, pero no es el día, claro. Hay que mandar el nombre, las últimas cifras del DNI, mostrando un video, mostrando una foto, algo copado, que sea con tu suegra. Esta no estaría participando porque es la consuegra. Yo y la Marita no hacemos esas cosas. A la Marita bonita, te mando un beso, Marita. A vos sí, espero que mi hija se acuerde de vos. Y la otra que tenés también se acuerde de vos. Vamos a ver... Espero que todas las suegras estén recibiendo mensajes. El Gusti no me mandó nada, Vanessa. Está durmiendo, dice. Ah, con mi suegri. Igual que mi yerno, igual que mi yerno, igual, me hace recordar mucho. Che, capaz que esté mejor la suegra que la hija. ¿Puede ser? Porque, a ver... Mirenle el botico que... Ah, yo no veo que la suegra esté contenta. Yo, mijita, yo con esa cara la he hecho de la fiesta. Yo la he hecho de la fiesta. Le digo, andate, andate vos con esa cara no vas a estar en mi fiesta. Es mi fiesta, no lo... No, es mi nene. Anda para allá, dale. Vale. Bueno, ¿cómo me gustaría hablar un debate de cómo las suegras se mal comportan? Vamos a ver cuántas buenas suegras hay. Si son falsas, como un beso de suegra que dicen... O también hay algo de la bombacha de suegra. Algo del calzón de suegra. Yo sé que hay un chiste o hay algo que se dice con la suegra, aparte de más falso que beso de suegra. No sé, si más estirada que calzón de suegra. Imagínate, más estirada que calzón de suegra. Ay, sonó feo eso. Bueno, chica, yo tengo bombachas también que están... Ahí. Mirá. Como besito de suegra. Yo lo quiero, el mío. Ya mi gusto y Ferreira lo que... Es el único que me ha quedado. Ay. El Felipe estaba de novio, pero bueno, por ahora no pruebo nada porque el Felipe es chiquito. Ahí. Vamos a trabajar. Bíceps, hombro. Bíceps, tríceps. Bíceps, hombro. Bíceps, tríceps. Ahí. Trabajemos, tonifiquemos los brazos. Recordá que cuando vos lleves la mancuerna o la botellita de arena hacia arriba. Hoy en dos acequias, 16, 15 y en 15 horas en la puntilla. Tienes que llevar palo, pesita, bandita elástica. Armamos un cuadrilátero. Ahí va. Después de trabajar esto, vamos a trabajar las piernas. De esta manera, vos te ponés un ladrillito y colocás los talones, las pesitas acá y te vas como a sentar y volvés. Trabajo de fuerza de las piernas, glúteos, cuadriceps. Fíjate que las puntas están un poquito abiertas. Yo me pongo de costado. Ahí. Para que veas. Derechita. Sube y ajusta glúteos. A ver. A ver. No. Esas son las ganadoras. Esa es una suegra. En el día de la suegra, esa es la suegra número uno. Yo hubiese querido una... Roxana Gramajo. Roxana Gramajo. Escuchame. 079. Tenés que venir mañana. Hasta mañana, ¿eh? Porque si no, yo la plata me la voy a gastar. Yo te quiero acá, Roxana, porque tenemos un regalo para vos por ser la mejor suegra. Y obviamente lo tenés que gastar con tu nuera. No, no, no. No, no, no vengas con que me la llevo yo sola. No. Queremos ver... Pará, pará. Mañana que venga durante el programa. Quiero que baile y hagamos el TikTok con la nuera, la suegra. Si vienen las dos, plata para las dos. Así que mañana las espero acá para ser la gran suegra versus nuera. Yo tendría que haber traído varias acá hoy, ¿eh? ¿Tú suegra, Juan, es copada? Sí, ¿qué vas a decir? ¿Ah? No, ya no tengo. Morida está la mía porque yo no tengo ahora. Con la tuya me entretengo, Juan. Ahí va. Acá abajo. ¿Cortés tiene suegra? Cuatro. Ah, felices los cuatro, Sandy. Ahí va. ¿Chuli, tenés suegra viva? Ay, qué suerte eso, Juli. Ya no tiene más la suegra. No, ni por eso. Claro, si el Juli tiene 100 años, ¿cómo va a tener la suegra viva? No, imposible, imposible. Ahí. Me quedo. Mirá. Tirón. El Ale tiene suegra. La esposa del Ale tiene suegra. La Alicia. Graciela. La suegra de Lale Vaca. Le mandamos un saludo a Graciela. Ay, qué bancarse, Lale Vaca. Mirá, Dios mío. Uno y uno, mirá. Ahí. Ale López, ¿a de novio? Yo nunca lo vi de novio. A mí me está... La mamá de la Vanessa Gutiérrez. Es verdad. Es un amor encubierto lo de Lale López. Ay. ¿Cómo se llama? No, no, pero dice... El Juli me está dando datos acá. ¿Cómo se llama la suegra de Lale López? No, sabe el nombre de la novia. Le está mirando a la novia a Lale López. Ojo, ¿eh? Nosotros nos vamos. Andá, dale un beso a tu suegra. Y si no, me trae un cachetón a tu suegra. Va, andá, dale un beso a tu suegra. Feliz día. Y nosotros nos vemos mañana. Chau, chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.